Hola, ¿cómo están? Pues yo muy paranoico, como ya escucharon, súper paranoico. No, ya escucharon a los que no quieren. Es mi columna. Hola, la paranoia que ando carregando encima. Y cómo no, si esta fase 3 cada vez está peor y cada vez los casos son más críticos. Este día me estuvieron platicando historias de verdad muy, muy cruentas de lo que a lo que se están enfrentando las personas enfermas de coronavirus y que muchas de ellas han perdido la vida de manera dramática, o sea, de lo peor como nos podamos imaginar. Pues sí, las tragedias están comenzando a notarse. Porque hoy, pues prácticamente tenemos números y como bien lo decimos, no es nada más hablar de cifras. También queremos decir eso, ¿no? O sea, cuando hacemos estas transmisiones y empezamos con los conteos de qué es lo que lleva el Estado, no es de una manera irrespetuosa. O sea, se trata de que hagamos conciencia. Hoy ya lo dijeron de manera mucho más enérgica, incluso en las autoridades estatales, Jona. En la mañana, el gobernador Barbosa estaba comentando que después de las imágenes que mostramos ayer y que estaban subiendo muchos medios de comunicación con relación a los padres de familia que fueron a buscar la pizza para el Día del Niño, la comida en KFC, la comida finalmente chatarra. Los poblanos parece que se volvieron locos y se olvidaron que realmente estamos en un momento bastante crítico. El Estado de Puebla registró, por ejemplo, este primero de mayo, ya el pico más alto de contagios de coronavirus y se confirmaron que solo en un día 71 poblanos dieron positivo a la prueba de la enfermedad del SARS-CoV-2 y que pues prácticamente ya se generó un acumulado de 709 infectados. O sea, imagínense que solamente en la mañana el gobierno del Estado había hablado de 676 casos positivos y en unas horas pues ya se han confirmado que hay 709 casos general en el Estado de Puebla. Entonces, hoy en la mañana también el gobernador, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe, informaron que pues ya había 38 nuevos casos y que la cifra de contagios de 24 horas había pasado de 638 a 676 y en unas horas a 709 afectados. Entonces, pues prácticamente los nuevos casos desde la Federación están siendo muy alarmantes. Hoy también pues finalmente tenemos unos alrededor de 402 sospechosos y tenemos 10 muertos más, que son 141 en total, 141 personas que han muerto en el Estado. Pero amigo Yona, tú tienes las cifras nacionales que también son alarmantes. Así es, mira, pues hoy lamentablemente llegamos a los 1,972 mexicanos o personas fallecidas, 20,000, 20,739 contagios y de estos 20,739 contagios hay 6,390 activos. Ojo, por favor, mucho ojo con esta última cifra de las personas activos o de los números activos, es decir, de personas que pues tienen, pues prácticamente, o sea, siguen con el virus, que no han podido pues recuperarse ni nada. Ayer los activos eran 5,000. Hoy ya los activos son 6,390. O sea, estamos hablando que por día están subiendo alrededor de 1,000. Hace dos días los activos estaban abajito de los 4,000. Esta cifra de los activos también nos demuestra cómo está creciendo, cómo está avanzando el coronavirus a pasos agigantados. Y lo que vimos ayer realmente es reprobable. O sea, es, pues sí, completamente reprobable porque cuando más teníamos que estar en casa, a los poblanos se les olvidó, les valió las normas, les valió su propia salud y la salud del resto de la gente. Hoy, pues prácticamente están dando a conocer el gobernador del estado y pues los funcionarios del gabinete que prevén, pues que se empiecen a formalizar una serie de acciones coercitivas mucho mayores, pero sobre todo pues para los, pues las empresas que estén promoviendo este tema y no tengan los cuidados suficientes a, pues para que no se conglomere la gente, ¿no? Porque precisamente después de las imágenes de todo lo que ocurrió con los, con el Día del Niño, pues no querían que se repitiera todo esto para el 10 de mayo porque estamos, pues prácticamente, este, hablando de peores, peores panoramas si estamos hablando de un brote mayor. Entonces, pues prácticamente esa es la nota con la que arrancamos hoy. Desafortunadamente el tema también es bastante complicado porque tenemos otros elementos en los que preocuparnos y pues también se están planteando otras medidas, como decíamos, más coercitivas. Amigo, Yona, al parecer en el Ruta van a también a obligarlos a portar cubrebocas. Así es. Hoy el, bueno, Carreteras de Cuota, que recordemos que es el organismo público descentralizado que se encarga de la administración de la red urbana de transporte articulado Ruta anunció que las personas que acudan a cualquiera de las tres líneas del Metrobús en Puebla y que no traigan cubrebocas, no se les permitirá el acceso. Los guardias de seguridad privada que custodian, pues cada uno de los paraderos de Ruta tienen la obligación de regresar a la gente y de prohibirles el paso si es que no traen cubrebocas, pues como una de estas medidas coercitivas, por supuesto, pues para evitar que se siga propagando el coronavirus. Y es que ya es muy alarmante la cifra o las últimas cifras que está dando el gobierno del Estado porque recordemos, como lo decías, Mundo, pues anteriormente estas cifras iban aumentando día, o sea, cada 24 horas había una actualización. Ahora las actualizaciones o hay nuevos casos en las mismas 24 horas, o sea, de la mañana para la tarde ya hay más casos y son, y es un, o sea, un aumento muy, muy considerable. Entonces, pues, al menos, pues Carreteras de Cuota anunció esta medida. A partir de ahora, la gente que use el metrobús y no traiga cubrebocas ya no tendrá acceso, ya no podrá viajar en el metrobús y tendrán que, pues, portar este cubrebocas, o si no, pues los de seguridad privada les prohibirán el paso. Sí, entonces, también tómenlo, no como un tema de discriminación ni nada, sino como un asunto de que tenemos que cuidar la salud de todos y, pues, prácticamente entre las noticias que también están saliendo a raíz del día de ayer del 30 de abril, que se vio mucho movimiento y que había un caos en las calles porque prácticamente parecía un día cualquiera de quincena, el gobernador de Puebla indicó que, pues, se impedirá que los negocios de comida continúen funcionando de manera abierta y que se va a emitir un decreto que especifique que solamente se va a permitir el reparto a domicilio, ¿no? Y así evitar los contagios de COVID porque, pues, estamos en momentos críticos, ¿no? Y estamos subiendo en casos, como decía Jona, en temas agigantados, en donde decíamos que ustedes también ya lo pueden checar en Periódico Central, en Dominos, en KFC, en Little Caesars, en estas franquicias de comida rápida, se pudieron ver estas pilas y fue algo que provocó, pues, la indignación desde las autoridades porque se están tratando de hacer lo más posible y, pues, incluso los mismos programas del gobierno del Estado están siendo enfocados para que se cuiden los propios poblanos. Hoy, por ejemplo, también se anunció a partir de la Secretaría de Gobernación que la Dirección de Protección Civil va a comenzar unos operativos en específico para revisar bares, otros lugares como baños, hoteles y espacios en los que, pues, se den este tipo de conglomeraciones para evitar que haya, pues, este tipo de contagios o brotes en específico en algunas zonas. Hay otras medidas que también está tomando, por ejemplo, el ISTEP, amigo Jona. Así es, pues, el ISTEP, como tiene, pues, algunos pacientes de coronavirus, lanzó el programa Siempre Cerca de Ti, el cual consiste, básicamente, en que, pues, se le permiten a los pacientes con coronavirus comunicarse a través de videollamada con sus familiares a fin de evitar, precisamente, las aglomeraciones en, pues, las clínicas del ISTEP o en la clínica del ISTEP, que los familiares no estén ahí afuera o en las salas de espera, pues, obviamente, para evitar más contagios y para evitar que el coronavirus siga, pues, avanzando. Entonces, pues, se les permite, pues, hacer estas videollamadas para comunicarse con los familiares, con sus familiares, y a su vez también, pues, los familiares ya no tengan que salir de sus casas, ¿no? Y mucho menos, pues, ingresar a los hospitales. En este caso, pues, al Hospital del ISTEP. Y con lo que mencionabas hace rato, Mundo, mira, en algunos estados del país, por ejemplo, en Tabasco, se anunció completamente, en Tabasco hay ley seca, o sea, ni siquiera los OXXOs ni las tienditas de la esquina venden alcohol y también han implementado, pues, ya sanciones como multas y demás o hasta se llevan a los borrachitos a la cárcel o si ven a gente a ciertas horas de la noche, digamos que hay un toque de queda. En Hidalgo también se estableció un tipo de toque de queda y entonces, en todos los municipios de Hidalgo, en los 81 municipios, pues, las patrullas andan dando rondines y si ven a alguien, pues, lo mandan a su casa, casi casi lo custodian hasta su casa y si hay reincidencia se lo pueden llevar a prisión. Estas medidas se han establecido en diferentes estados de la República y, pues, parece ser que, pues, la misma gente está orillando al gobierno del estado a que se tomen medidas así. Sí, bueno, el gobernador del estado sí insiste en que primero se haga esta, pues, se hagan conciencia los propios poblanos y no se lleguen a medidas mayores. Finalmente, no tenemos un toque de queda, no hay toques de queda a nivel nacional, por lo menos no se han ordenado. Entonces, sí hay que tomar conciencia los poblanos para, pues, dar, para no dejar que pase la enfermedad, ¿no? Están haciendo muchos, muchos trabajos, están haciendo cosas, por ejemplo, amigo, amigo Yona, en el tema de Volkswagen también hay algo que no saben si es positivo o negativo porque van a mandar, creo que, a 100 trabajadores a Volkswagen, de Volkswagen a Estados Unidos, ¿o a dónde? Así es, pues, hoy fíjate que platicaba con algunos trabajadores de la armadura alemana y me comentaban que tuvieron una reunión, creo que lunes o martes, con el sindicato, y el sindicato les decía que, al parecer, aún no hay acuerdo con las autoridades federales y estatales para reanudar su producción, pues, los directivos de la armadura alemana querían reabrir las puertas o reiniciar esta producción a mediados de mayo, pero, de acuerdo con lo que habían platicado con las autoridades, las autoridades les decía que si bien iba, o si bien nos iba, pues, podrían nuevamente iniciar esta producción a finales de mayo, por ahí era el 30 de mayo. Entonces, lo que decidieron entre el sindicato y los directivos fue, pues, enviar a 100 trabajadores a las plantas en Alemania, en China, donde se está haciendo el nuevo modelo de camioneta que será puesto a la venta en 2021, y a Brasil. Tengo entendido que mañana por la mañana sale el primer grupo de trabajadores poblanos a rumbo a Alemania, y después saldrán la próxima semana otros 20 igual a Alemania, y en el transcurso de la semana también se enviarán, digamos que de 45 que sobran, la mitad a China y la otra mitad a Brasil. De acuerdo con lo que me platicaron a mí hoy por la mañana algunos de estos trabajadores que incluso son de los que se van. Lo que ya no supe es que si la planta o si los directivos ya les hicieron exámenes, yo me imagino que les tuvieron que haber hecho exámenes o les tuvieron que haber hecho la prueba de coronavirus, pues, para saber si están en condiciones de viajar, para saber si no están contagiados, porque, pues, yo creo que Alemania no permitiría la entrada de cualquiera, pues, a su país, ¿no? Ni tampoco la misma empresa. Entonces, pues, tal vez ya les hicieron los exámenes necesarios, y recordaremos que Viridiana Lozano, en su columna, nos comentaba que a principios de semana igual les estaban llamando por teléfono a los propios trabajadores para preguntarles que si tenían síntomas o que si estaban contagiados, ¿no? Ahora esto tiene más lógica porque, pues, ya sabemos que parte de estas llamadas obedecerían, pues, para seleccionar al grupo de 100 poblanos o 100 trabajadores de la planta en Puebla que serían escogidos o seleccionados para irse a las plantas en los otros países. Y esto, pues, también no es necesariamente bueno, aunque, bueno, en el caso de la transnacional, pues, se está buscando cómo seguir reactivando la economía, aunque hoy mismo estábamos publicando en una nota del compañero Osvaldo Valencia, bastante buena, que a raíz de estos dos meses de haber iniciado la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, la economía del Estado, pues, está comenzando a tener niveles críticos en los sectores laborales empresariales, ¿no? Por lo menos en el mes de marzo y abril, el motor de la economía de la entidad, que es precisamente la Volkswagen, las armadoras industriales y, digamos, las armadoras de vehículos, han generado que por lo menos la ocupación de hoteles, que usualmente era uno de los puntos más fuertes en la zona industrial, pues, haya pasado a menos del 5% de la ocupación y, pues, sabemos también que en las casas de estos trabajadores, muchos de ellos están recibiendo solamente el 75% del sueldo y el balance general del Consejo Coordinador Empresarial señalaba que alrededor del 85% de las empresas que han estado, del Estado, perdón, han cerrado de manera temporal por todo este tema. Entonces, prácticamente la pérdida es de muchos, muchos empleos de alrededor de, pues, sí, 12 mil más o menos y se está hablando también de, ayer planteábamos cómo los hoteleros del Centro Histórico está también siendo, siendo, pues, atacados por todo esto. El sector de la construcción ha perdido ventas, obras, trabajos, los restaurantes, pues, han cerrado, entonces han pedido incluso donaciones para pagar sueldos a empleados. Todo esto lo hemos registrado en los últimos meses de, perdón, los últimos días de la pandemia aquí en Puebla y, pues, son, son noticias no muy alentadoras, amigo Yona, y al parecer, este, pues, tampoco a nivel, a nivel nacional tenemos buenas noticias. El, el propio presidente de la República está comenzando a tener debates bastante fuertes con los diputados. Así es, pues, fíjate que, pues, recordarán que hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que, según esta reforma, ante cualquier situación de crisis, ante cualquier situación de emergencia, el presidente tenga la facultad de modificar el presupuesto federal, pues, de acuerdo a sus propios lineamientos y de acuerdo a, pues, sus prioridades, básicamente, ¿no? A lo que él considere que está bien y que está mal, pero recordemos que, que los responsables del presupuesto son, pues, los diputados, ¿no? El responsable de la manera en que se etiqueta el presupuesto y en que se tiene que ejercer, pues, eso es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, pues, ya se enfrascaron en un pleito desde hace días. La oposición dijo que no va a aprobar este presupuesto, esta reforma, perdón, a la ley de presupuesto, a la ley general de presupuesto y, pues, sin la oposición, pues, Morena no junta los números necesarios para hacer la reforma y ya ayer, Ricardo Monreal, el líder del Senado, anunció que no iba a haber periodo extraordinario, no había condiciones para el periodo extraordinario y no, pues, lo que no quiso decir es que no sumaban los números para que se apruebe esta reforma. Y ya hoy López Obrador hizo un berrinche y dijo, pues, no me importa que no la aprueben, que no la aprueben, así estoy bien, pero en su tono enojado y berrinchoso. Prácticamente, el presidente de la República, pues, está viéndose en su trago amargo con los diputados. Ya le están echando muchas porras acá, Serafina, en la conversación que tenemos con los amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. Gracias a la gente que está comentando. Por favor, déjenos acá sus dudas. Por ahí nos comentaban si los programas federales, por ejemplo, el de ochenta y más, entregan y siguen depositando a sus beneficiarios, ¿verdad? Pues, hace, también en esta semana, Rodrigo Abdala decidió, pues, suspender momentáneamente el programa. O sea, no lo están analizando, están viendo de qué manera le pueden hacer llegar, pues, el recurso a las personas, por ejemplo, el de sesenta y más, pues, a los ninis, y, pues, todos estos programas sociales que trae López Obrador, porque en las quincenas pasadas o en los meses pasados, este, pues, recordarán que había infinidad de filas afuera de los lugares donde se entregan, por ejemplo, en la propia Secretaría del Bienestar, o en las oficinas de telégrafos y de correos de México. Y, obviamente, pues, ahí tenían exponiéndose a las personas de la tercera edad bajo el sol, sin las sanas distancias, sin cubrebocas y sin las medidas necesarias, pues, para que, pues, no corrieran riesgo alguno, ¿no? Entonces, pues, momentáneamente se ha suspendido la entrega. No sabemos, pues, por cuántos días hasta que haya alguna estrategia o alguna alternativa de hacer llegar este recurso, pues, a los beneficiarios. Oye, amigo, Yona, hoy otro dato que se dio a conocer a través de Twitter y que también ha tenido su impacto en el Estado de Puebla y que fue, digamos, un anuncio nacional fue el tema de la destitución de Abel Olivares Musquiz de la Guardia Nacional. A través de la cuenta de Twitter oficial de la Guardia Nacional se dio a conocer que el director general de Vigilancia y Supervisión Interna de Asuntos Internos, precisamente, este director, pues, iba a dejar el cargo o se le separaba del cargo después de esas fotografías que fueron difundidas la semana pasada, el 29 de abril, con algunos miembros de la, pues, de la familia de los Valencia conocida en la zona de Venustiano Carranza pues, por llevar más de 12 años en el poder en, bueno, encabezando como presidentes municipales uno u otro hermano y que, pues, el gobierno del Estado ha tenido ya un enfrentamiento directo con estas personas, pues, se les ha acusado de ser parte del crimen organizado, ya que durante su periodo, el periodo que han estado en el poder, pues, han sido señalados, pues, que han apoyado a grupos huachicoleros, entonces, después de la publicación de estas fotografías que, pues, recordemos, uno de los sobrinos de los Valencia lo suben en Facebook diciendo que, pues, habían comido con unos amigos y aparecen los miembros de la Guardia Nacional, pues, no sabíamos que estaban sentados con el director general de asuntos internos prácticamente de la Guardia Nacional, este señor Abel Olivares y después ya se confirmaba que sí tenía un rango bastante importante y que la Guardia Nacional como tal tomaba hoy en cuenta todo este tema por los señalamientos contra los Valencia y que los separaba formalmente del cargo, pero que a pesar de esta separación iban a continuar con las investigaciones contra funcionarios federales porque recordemos que en las fotografías aparecían más funcionarios de la Guardia Nacional y, pues, amigo Yona, la familia Valencia apenas ayer dio un mensaje. Ayer dieron una rueda de prensa virtual, Marco Antonio Valencia dio una rueda de prensa virtual en la cual decía que pues es una persecución política del gobierno del Estado, prácticamente dirigió pues su discurso hacia el gobernador Miguel Barbosa, dijo que es una persecución política del gobernador Miguel Barbosa y de algunas personas o personajes de la Sierra Norte de Puebla que tiene trabajando con él y que están interesados pues digamos que en este mapa geopolítico en dominar la Sierra Norte y decía que pues ellos por supuesto que son pues un obstáculo para que tanto Morena como pues el grupo del gobernador puedan controlar políticamente toda esta zona y también decía que con respecto a la fotografía pues que fue uno de sus sobrinos que se encontró con esta persona de la Guardia Nacional se encontraron en el mismo restaurante al parecer y se le hizo fácil pues publicar una foto con todos los elementos de la Guardia Nacional que aparecen en la imagen ¿no? La imagen pues sí es un poco comprometedora porque prácticamente todos están sentados en la misma mesa y comiendo ¿no? Entonces también como que un poco la versión que dan los Valencia es un poco pues no es no es tan casual como que ah pues nos íbamos encontrando aparte pues en la región tú la conoces muy bien Yona pues siempre quieres agasajar a alguien invitándole a los mariscos porque está muy cerca de Veracruz a mí fíjate ay perdón a mí fíjate que me llama mucho la atención pues más allá como de de este tema que se trena entre los Valencia y el gobierno del estado es o sea ya para que la Guardia Nacional destituya a uno de sus funcionarios o sea es porque pues el problema a lo mejor pues puede ser de índole político o no pero pues hay algo más ahí ¿no? Exacto la Guardia Nacional no creo que no tomaría tan a la ligera porque aparte estamos recordamos que la Guardia Nacional tiene muy poco de haberse ido formada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está generando su propia identidad y que en estos momentos en el que en el que se está peleando contra el narcotráfico contra la la misma corrupción dentro de los grupos policíacos ¿no? y que señalaban que incluso muchos de los policías federales que iban a pasar la Guardia Nacional pues temían por el tema de la de la corrupción pues no podía haber corrupción dentro de los mismos cuerpos entonces yo creo que lo que están haciendo es un castigo ejemplar para este funcionario pues porque siendo de asuntos internos como él mismo se iba a investigar ¿no? entonces eso fue lo que pasó hoy amigo Yona y también bueno pero también otra cosa o sea si tiene razón en algo Marco Valencia porque finalmente recordemos que en dos mil dieciocho el PAN y Marta Erika Alonso ganaron las elecciones a la gubernatura o su mayor voto fue precisamente en la Sierra Norte ¿no? donde pues esta familia estaba operando y donde tuvieron los mejores resultados electorales porque recordemos que en el resto del estado pues fue prácticamente un cagadero Acción Nacional y su coalición pero en la Sierra Norte pues fue donde pues prácticamente le dieron el triunfo al PAN y a Marta Erika Alonso ¿no? entonces pues digamos que hay una mezcla de todo entre lo político entre lo de seguridad entre pues toda esta situación y además la Sierra Norte es uno de de las zonas pues más calientes actualmente en el estado en materia de inseguridad y de delincuencia organizada ¿no? con esto no estoy diciendo que ellos se dediquen a eso ¿no? simplemente o sea el lugar o sea la Sierra Norte la región de la Sierra Norte es una de las zonas más calientes ahorita nos estaban diciendo que comentemos lo del hijo de Bartlett pues hoy la periodista Laura Sánchez Ley uno una de las mejores que tiene mexicanos contra la corrupción pública que el hijo de Manuel Bartlett había sido beneficiado con la compra de ventiladores pero él había dado prácticamente el precio más caro y así se los habían comprado ¿cómo ves? no me extraña mira tanto dice López Obrador que no a la corrupción que no al favoritismo y pues ahí está o sea imagínate en el mercado pues por supuesto que había precios más bajos había mejores propuestas y qué casualidad que se la dan al hijo de Manuel Bartlett y además con estos sobrecostos exacto y ya salió la respuesta del hijo de Manuel Bartlett en Twitter ya salió a responderle a los periodistas Laura Sánchez Ley y al coautor Raúl Olmos déjame decirte que a estas dos personas yo las he conocido por el diplomado del SIDE de hecho a Raúl Olmos nos dio uno de los mundos en el diplomado del SIDE y yo creo que es de lo mejor que tiene el equipo de mexicanos contra la corrupción como para que realmente se fuera a equivocar en algún dato o hubieran algún dato sesgado y Laura Sánchez Ley nada más es la autora del libro que relata la historia del asesino del Colosio y que es digamos una muy buena periodista entonces siento que les está como que ganando el hígado a Bartlett Manuel Bartlett dijo dice que si mexicanos de la corrupción fuera tan objetiva hoy lanzó un tuit hace unas horas que hicieran un comparativo real entre los precios del mercado y que ellos citaban ciertos contratos en los cuales supuestamente había otros contratos de estos digamos concursos para comprar los ventiladores casi al doble del tema digo al doble del costo exacto y que él pues prácticamente negaba la afirmación de mexicanos contra la corrupción a la que se le mencionaba que habían vendido equipos por arriba del precio del mercado y que el proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables aunque pero mira o sea Bartlett y sus antecedentes llenos de corrupción de este lado periodistas que realmente hacen periodismo de investigación que tienen mucho prestigio en el gremio periodístico e incluso pues entre los propios gobiernos entonces finalmente si lo ponemos en una balanza pues a quién le creemos por supuesto para los periodistas o sea Bartlett trae tanto desprestigio de tantos años que mira básicamente la respuesta que da en una carta aclaratoria que realmente son como dos párrafos de lo que manejan redes sociales dice el día de hoy mexicanos contra la corrupción publican su portal y redes sociales una nota en la que menciona que mi empresa Cyber Robotic Solutions fundada el 5 de marzo del 2010 vendió al IMSS el ventilador COVID-19 más caro la afirmación es falsa y de mala fe a la fecha y dadas las condiciones de la emergencia los ventiladores en cuestión alcanzan costos de hasta 3 millones de pesos bueno también pero falta quien los quiera comprar ¿no? y el doble de precio contratado con nuestra empresa por el IMSS tengo más de 10 años de ser proveedor y distribuidor de material de equipo médico y bla bla ya saben ¿no? entonces justificando pero finalmente otra vez tenemos a Bartlett y a su familia alrededor de un escándalo y el gobierno de la república no ha dicho ni pío vamos a ver que es lo que dice próximamente el gobierno de la república y Andrés Manuel López Obrador y amigo Yona para cerrar ya que estábamos en el tema de la corrupción dentro de los grupos de policías hoy la Secretaría de Seguridad Pública confirmó después de que se publicó un video en el cual aparecen unos sujetos que fueron liberados por bueno que iban conduciendo una Homer con un rifle de asalto o lo que parecía un rifle de asalto pues fueron liberados a pesar de que iban en estado de ebriedad se manejó la versión de que el director de vialidad estatal Adalberto Arauz Arredondo pues había ha sido dado de baja después de esto porque supuestamente había participado en que se liberaran estas personas sin embargo ya la Secretaría de Seguridad Pública confirmó en un tweet hoy que sí fue dado de baja de Alberto Arauz Arredondo pero no fue por estos temas él presentó una baja pues este personal él dijo que quería salir ya del gobierno del estado y pues vamos a ver si realizan una investigación más a fondo de qué es lo que ocurrió pero bueno amigo Yona ya nos vamos porque nos queda menos de un minuto de transmisión pues muchas gracias amigos por vernos nos vemos hasta el lunes por favor eviten todos mis comentarios de él bueno muchas gracias a todos nos vemos el lunes seguramente ya va a estar conectada por acá la amiga Beridiana Lozano o algún compañero más de Periódico Central buenas noches adiós Yona salgan de casa bye